¿Sabías que ese dolor de espalda, de cuello, de mandíbula e incluso de manos puede estar siendo un infarto? Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, médico con especialidad en cardiología y quiero darte cuatro herramientas fundamentales, no solo para que puedas detectar si te está ocurriendo un infarto y consultar rápidamente, es decir, los síntomas típicos, sino para que puedas identificar aquellos síntomas más raros, aquellos síntomas que suelen confundirnos y retrasar la conducta y dañar a nuestro corazón. Pero también te quiero contar los avisos que te puede dar tu corazón antes, semanas antes o meses antes de que se produzca un infarto y cómo puedes mejorar y prevenir a los infartos. Empecemos por acá. ¿Qué es un infarto agudo de miocardio? El infarto agudo de miocardio en términos prácticos quiere decir la muerte de algunas células que están en el corazón. A ver, nuestro corazón es una bomba, literalmente una bomba muscular. Esta bomba muscular lata unas 4200 veces por minuto, unas 100000 veces en un día y para esto requiere una cantidad inmensa de oxígenos y nutrientes que van a estar aportadas por estas arterias que están acá. Hace mucho tiempo cuando se describió cómo el corazón se, entre comillas, alimentaba, se vio que esas arterias venían de arriba para abajo y como que coronaban al corazón. Por eso se llaman arterias coronarias. Acá ustedes pueden ver una arteria coronaria sana que está por encima del corazón, donde la sangre puede pasar y llegar a irrigar, a entregarle oxígeno y nutrientes a ese músculo. Ahora nos podemos infartar por varias razones. Generalmente es por oclusión de esa arteria, es decir, deja de llegar oxígenos y nutrientes y en cuestión de literalmente minutos las células cardíacas empiezan a sufrir. Luego de ese sufrimiento ocurre la muerte, la necrosis de esas células. Por ejemplo, la causa más común está acá. Es una placa, una placa de grasa, una placa inflamada que se va posando en nuestras arterias coronarias. Fíjense que antes el flujo podía pasar perfectamente y cada vez le queda menos espacio a esta placa. Cuando vos tenés una placa de ateroma, una placa de grasa, de colesterol en tus arterias, te podés infartar por básicamente tres razones. La primera, esa placa crece lo suficiente para obstruir más del 90 por ciento de esa arteria. Entonces, ante mínimos esfuerzos, es probable que a ese corazón no le llegue suficiente sangre. Incluso cuando está más obstruida, estando en reposo, cuando el corazón está tranquilo, la sangre no alcanza y te puede ocurrir un infarto. Entonces, que esa placa tape mucho porcentaje de la arteria. Otra de las causas es que esa placa se rompa. Recuerden que esta placa está inflamada, llena de grasa. Esa placa puede romperse y cuando se rompe, se liberan una cantidad de mediadores inflamatorios a la sangre. Los glóbulos blancos vienen y generan más inflamación y las plaquetas vienen y se pegan ahí. Cuando las plaquetas se pegan forman un coágulo que abruptamente tapa toda la arteria y en cuestión de minutos terminas infartándote. O también ocurre como tercer causa de infarto por placa que vos tengas una placa del 70, 80, 90 por ciento. Vos en reposo estás bien, pero te enfermas, tenés una nevea severa, tenés una infección severa de tu organismo, tenés una arritmia o hipertensión muy grave donde tu corazón necesita más sangre. Bueno, como tenés el 90 por ciento de tu arteria comprometida, es probable que tengas un infarto. Otras causas más raras son que se rompa la pared del vaso. Esto se llama disección de las coronarias o que simplemente ocurra que las coronarias se contraigan. Vaso espasmo. Esto suele ocurrir en mujeres jóvenes, en tabaquistas, etcétera. Tema de otra clase. Lo importante acá es entender que cuando ocurre la oclusión de la arteria, las células empiezan a morir casi inmediatamente en cuestión de minutos. Entonces vas a escuchar decir a los cardiólogos que el tiempo es músculo. Mientras más minutos pasen, más células de tu corazón van a morir. Esto puede desencadenar arritmias mortales. Esto puede desencadenar que si consultas a tiempo te traten prontamente, pero que tu corazón quede insuficiente, que se desarrolle insuficiencia cardíaca. Por eso debes saber cómo detectar un infarto. Cuáles son los síntomas más comunes, pero también los síntomas un poco más raros. Entonces el síntoma más común del infarto agudo de miocardio es el dolor. El dolor del corazón se llama angina. Aquel que te dije que tuvo una angina de pecho, un ángor, te está diciendo que tuvo el dolor característico del corazón, que es muy importante que sepas distinguirlo de un dolor muscular de espalda, de un dolor muscular de pecho o de un dolor producto de ansiedad, de estrés, etcétera. Y eso es lo que yo quiero explicarte. El dolor de la angina, el dolor del corazón típico en general comienza de manera suave. Es decir, el paciente empieza a sentir una molestia y con el pasar de los minutos esa molestia va empeorando. Lo suelen describir como un dolor profundo, como que le aprieta, como que le arde. Suele empezar suave y va subiendo. Muchas personas ni siquiera saben describir el tipo de dolor, pero se presentan con la mano acá como si algo les pesara, como si tuvieran un balde, una pesa por arriba del corazón. Suele ocurrir en el tórax profundo y para que te infartes suelen pasar varios minutos, 10, 15, 20. Muchas personas toman la mala decisión de pensar que esto es un dolor muscular y demoran la consulta. Y recuerden, el tiempo es músculo. ¿Qué quiero decir con esto? Es distinto del dolor de la ansiedad, del dolor del estrés, del dolor de la preocupación, que suelen ser puntadas, que duran menos de un segundo, un segundo, dos segundos, tres segundos y se van y ocurren en cualquier situación. El dolor del corazón suele ocurrir cuando la persona tuvo una discusión, cuando la persona corrió porque él pasó el colectivo, cuando la persona subió una escalera o incluso en casos mucho más graves cuando está en reposo porque o se tapó totalmente la arteria o está 99,9 por ciento tapada. Lo que te estoy queriendo decir es si el dolor es en puntada, dura uno o dos segundos, está relacionado a situaciones de ansiedad, de estrés, de depresión, puede que no sea un infarto. Si el dolor aumenta cuando te tocas el pecho o cuando haces pequeños movimientos, sobre todo después de que iniciaste el gimnasio, después de que hiciste algún deporte, es probable que sea muscular. Pero ante la duda te recomiendo que siempre consultes. El dolor de tipo anginoso se suele desencadenar por los esfuerzos. El paciente te dice que estaba caminando, corriendo, trotando y el dolor empezó y tuvo que parar. Incluso algunos te dicen que mejoró un poco cuando paró. Es decir, cuando nuestro corazón estaba en ejercicio que necesitaba más oxígeno, había una placa que se había roto o que estaba muy ocluida que no le permitió que llegue oxígeno suficiente. Entonces las células empezaron a morir. Muchas veces el dolor no ocurre detrás del tórax, sino que ocurre en el cuello o en la parte de abajo de la mandíbula o incluso en la parte interna de los brazos, principalmente el izquierdo, pero también el derecho. ¿Por qué ocurre esto? Cuando nosotros no desarrollamos embrionariamente, básicamente el corazón migra hacia su posición y arrastra nervios que finalmente forman parte de los brazos, del cuello y de la mandíbula. Por eso el dolor se siente en el pecho, pero también en el brazo, en la mandíbula. Entonces, si vos sos un paciente que tiene muchos factores de riesgo, ya vamos a hablar. Te recomiendo que ante sentir cualquiera de estas molestias, sobre todo si se mantienen durante algunos minutos, consultes. Es preferible hacer una consulta tonta a tener un infarto invalidante o mortal. Hay veces que los pacientes mayores, los mayores de 65, 70, 75 años o muy diabéticos o pacientes de sexo femenino no tienen este dolor y se presentan, por ejemplo, con falta de aire que los cardiólogos llamamos equivalente a ingenoso porque lo tomamos como la equivalencia al dolor típico. ¿Por qué? Porque estos pacientes simplemente no sienten el dolor y lo que sienten es falta de aire, una sensación rara de que les falta el aire estando en reposo o cuando caminan algunos metros. Si bien la falta de aire es inespecífica, si el paciente tiene muchos factores de riesgo, puede estarte avisando de un infarto y algunos síntomas raros pueden ser estos que están acá. Ahora, cuando vos veas que un paciente tiene estos síntomas, en general puede estar ocurriendo algo grave como un infarto. Por ejemplo, una palidez repentina. El paciente se pone blanco, el paciente se pone frío o le tocas las manos, sobre todo la punta de los dedos o los pies están fríos. A veces pueden estar azules y los labios también. Ocurre una sudoración repentina, una sudoración extraña, repentina, fría, molesta, pegajosa. Realmente cuando veas un paciente grave que tiene un infarto o una enfermedad grave y veas estos síntomas, te vas a dar cuenta enseguida. Tienen como un color terroso, como un color verdujo, están pegajosos. Realmente te va a llamar la atención y eso es lo que termina formando el ojo clínico del cardiólogo. Desde lejos nosotros cuando vemos un paciente que se está infartando, generalmente lo reconocemos por estos síntomas. Otras veces se pueden acompañar de náuseas y vómitos. Entonces, en definitiva, en resumen, cuando debes consultar, si tenés muchos factores de riesgo, acá están tabaquismo, colesterol alto, hipertensión, diabetes, sedentarismo, estrés, dormís mal y tenés alguno de estos síntomas, consulta y consulta rápido porque el tiempo es músculo. Mientras más demoren en tratarte, que después te voy a hacer un comentario sobre el tratamiento, más células van a morir y uno puede diagnosticar muy rápido el infarto. Puede diagnosticar con un electrocardiograma si tiene cambios o puede tomar sangre y ver si las enzimas, que son moléculas que viven dentro de las células cardíacas, aumentaron. Cuando esas células mueren, liberan enzimas y nosotros podemos dosar eso en la sangre. Mientras tanto, te podemos dar tratamiento de sostén vasodilatar esas arterias para que dejes o disminuyan la muerte celular. Ya vamos a ver. Ahora, ¿cómo podés prevenir un infarto? Muchas veces el corazón avisa y no siempre. Esto es importante. Fíjense, esto es una arteria normal y esto es una arteria con una placa. Supongamos que vos sos una persona que por alguna razón camina cinco cuadras todos los días. Si vos tenés una arteria normal, a tu corazón le llega mucha más sangre de la que requiere. ¿Por qué? Porque estando en reposo requerís X cantidad de sangre. En cambio, salís a caminar, haces cinco cuadras rápido y necesitas más sangre. Entonces esta arteria sana permite que vos puedas caminar cinco cuadras. El corazón se acelera, la presión sube, pero llega más sangre y no tenés síntomas. Ahora, notas que hace algunos meses para hacer esas cinco cuadras o esa subida que está en la esquina de tu casa o para subir la escalera, tenés que parar a la mitad, algunos segundos, detenerte porque sentimos la sensación de desconforto torácico, falta de aire, un dolor raro. ¿Por qué ocurre? Porque tenés una placa que está obstruyendo el 80, 90 por ciento o más de tus arterias. Entonces, para hacer cinco cuadras, paras a las tres cuadras, descansar un segundo. El corazón disminuye su frecuencia cardíaca, disminuye la presión y te deja de faltar el aire y te deja doler el pecho. Entonces, al hacer poquitas cuadras, a veces ni siquiera llegan al baño los pacientes. A veces necesitan hacer diez cuadras. A veces eran personas que corrían dos kilómetros y ahora corren uno. A veces eran pacientes que caminaban tres cuadras. Si vos notas un cambio repentino o progresivo en lo que vos hacías y ahora podés hacer, eso puede ser un aviso que ocurre semanas o meses antes de tu infarto y tiene que ver en general con que una placa está ocurriendo en tu corazón. Puede ser tanto el dolor de pecho que describimos o la falta de aire que describimos. Si bien esto se puede deber a otras causas extracardíacas, es fundamental que consultes en especial si tenés factores de riesgo, porque de esta manera podemos prevenir el evento agudo, la muerte de las células de tu corazón. Ahora, hay otras formas de prevenir. Fíjense, vos podés mejorar algunas actitudes o podés consultar ante otras. Por ejemplo, si tenés más de 45 o 50 años y sos un hombre, deberías consultar al cardiólogo, hacerte un chequeo para ver que esté todo bien, para ver cómo está tu colesterol, para ver cómo está tu presión, para ver si sos diabético. Si sos mujer, podés esperar hasta los 50 o 55 años. Si tenés antecedentes de un familiar de primer grado, padre, madre, hermanos que haya fallecido abruptamente de una causa cardíaca, también debes consultar incluso en edades más tempranas la edad y los factores heredofamiliares, la muerte de un familiar. Nosotros no lo podemos cambiar, pero si el cardiólogo te hará un chequeo y disminuirá, por ejemplo, tu presión si la tenés alta, que es una causa de infarto, tu colesterol que formará la grasa en tus arterias, controlará tu diabetes, te dirá que hagas ejercicio, buscará la forma que disminuyas el estrés o que duermas mejor y te ayudará a dejar el tabaco. Todas estas conductas asociadas a que vos conozcas cómo se produce un infarto y los avisos que te da tu corazón te permitirán prevenir un infarto y que si lo tenés realmente mueran menos células cardíacas al morir menos células cardíacas. Es probable que puedas continuar con tu vida habitual. Claro que tomando medicamentos y cuidándote mucho más. Recordá, si recordás algo de esta clase, recordá esto. El tiempo es músculo. Rápidamente te cuento qué van a hacer si te está ocurriendo un infarto. Te van a hacer un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos. Te van a dar antiplaquetarios, una especie de medicaciones que hacen que tu sangre se licúe un poco más, como aspirina, clopidogrel y otras drogas. Incluso pueden anticoagularte. Te van a dar antilipeniantes, antidrogas, anticolesterol. Incluso en algunos casos te pueden dar algunas drogas que hagan que esta arteria se vasodilate, se abra para permitir que lleve más oxígeno a tu corazón. Pueden darte drogas que bajen la frecuencia cardíaca del corazón para que gaste menos oxígeno. Te pueden dar drogas que mejoren el dolor y eso hace que baje la frecuencia cardíaca, la presión, la ansiedad que genera más infarto por aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Y ahí pueden haber dos conductas. Dependiendo del tipo de infarto no vamos a entrar tanto. Pueden destruir el coágulo con una medicación que se llama trombolítico que va en la vena. Y si ese hospital es grande y tiene los recursos, pueden ponerte un stem que es básicamente ingresar con un cañito habitualmente por la arteria radial, por el brazo o por la pierna, hasta tu corazón con un balón rompen esta placa y luego te dejan una red que queda ahí y permite que la sangre pase. Estas son las formas de tratar un infarto, solo como curiosidad. Espero que esta charla te haya sido útil e interactiva. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.